Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocio en tu mundo créame con el apoyo de Confama, coordinadora a través de su círculo del conocimiento y Seipa Business School. Y nuestra siguiente invitada es Lina María Guzmán Beltrán, de Lina Guzmán Accesorius. Es una marca creada para mujeres que aman verse bien y transmitir al mundo su esencia. Mujeres que saben que son únicas y se preocupan por cuidar cada detalle de lo que usan. Bueno, muy bien. Lina María, bienvenida a nuestra Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias. Pero aquí dice que el primer tema es que uno de los errores que usted cometió en el camino de emprender fue la falta de seguimiento a la parte administrativa y financiera. Y usted dice, ojo pues, a mí me pasó que no le pase a usted. Claro que sí. Desde mi experiencia personal, mi formación es más artística. Yo soy diseñadora de moda. Entonces, cuando yo empecé el emprendimiento fue con mucho entusiasmo, con ganas, con muchísimas... Pues todo era arte. Y llegó un punto en el que me di cuenta que tenía que controlar las compras, las salidas, las entradas, pues, las ventas. Y no lo hacía. A partir de ese momento que identifique esto, fue que el emprendimiento empezó a tomar un curso y a crecer. Realmente es muy importante tener ese seguimiento, porque no todo es corazón. Bueno, y hay otro tema que me gusta mucho. Curiosamente, ayer Jorge Martínez, que es nuestro experto invitado en ventas hoy, ayer hicimos dos entrevistas. En la mañana, entrevistamos a José Alberto Vélez, ex presidente de Argos, uno de los grandes empresarios de este país. Y en la tarde entrevistamos a Lina Vélez de Nichols, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, para nuestro programa Negocio en tu Mundo, que esta noche a las 7 es sobre inteligencia artificial. Y los dos hablaban sobre claves importantes para un empresario y para un emprendedor. Y hubo una en la que los dos coincidían, y era la actualización permanente, el que uno esté ávido de conocimiento, que sepa lo que está pasando, que aprenda, que lea, que vea videos de negocio en todos los canales, que vea videos, que esté permanentemente ávido de información, de conocimiento. Y usted, dentro de lo que nos pudo acá, pregúnteme sobre esto, porque yo quiero recomendar, quiero, ¿cómo es la referencia? Recomendar, ¿no? Recomendaciones. Yo quiero recomendar que la gente, y sobre todo los emprendedores, aprendan permanentemente. ¿Cómo es eso? Bueno, a partir de esta experiencia que te acabo de contar, entendí que hay que saber de todo un poco. No es, pues, como meterse a estudiar a fondo todas las áreas, pero sí estar enterado, mirar qué está pasando. Ahora las redes sociales son, pues, súper importantes, y hay que estar actualizado. Ellos cambian constantemente algoritmos, un montón de cosas, que es difícil de seguirles el ritmo, pero hay que estar como al frente, siempre buscando, mirando cómo lo hacen otros, qué hay, entrevistas, todo tipo de medios que puedas tener, valerte de ellos para poder estar actualizado. Bueno, Lina María, vamos a hacer la venta de su empresa mirando a esa cámara. Bueno, Lina Guzmán Accesorios es una marca que empezó de cero, y ha ido creciendo con el apoyo y la confianza de nuestros clientes. Ellos, aparte de ver que nuestro producto es un producto hermoso, también tienen en cuenta que nuestra marca apoya a muchas familias de las distribuidoras y de las personas que nos ensamblan, y esto las motiva mucho también a la venta, ya que con esto, pues, hacemos un aporte a la economía local. Tenemos dentro de nuestros productos aretes, collares, anillos, pulseras, entre otros, y en el proceso de ventas, asesoramos a nuestros clientes de la mejor manera para que ellas, cuando compren un producto nuestro, no se estén llevando solamente un producto, sino que también se estén llevando emociones con él. Excelente, muy bien, muchas gracias. Antes de que entre Jorge acá a complementarnos, voy a leer dos mensajes. Uno es Harley Ordóñez. Dice, ayer escuchamos al maestro Jorge Martínez hablando del Día de la Felicidad sobre cómo ser feliz y de verdad nos hizo feliz escucharlo. Ese es un amigo de Jorge, entonces le dijo, ah, por favor, como estaba en la parte, ponga ahí que... Yo le llamé a, escribe esto. No, muy bonito el comentario. Muchas gracias. También, Gourmet, dice, muy buen emprendimiento y servicio único. Se está refiriendo a uno de los emprendimientos que estamos haciendo, o al D. Sí, sí, sí. Pero lo importante es que nos están opinando, que hay gente que está participando, recuerden que nos saludan, nos dicen de qué ciudad, de qué país nos están observando. Jorge, ¿qué le dirías a Lina? Bueno, Lina, primero que todo, sigue, pues como le he dicho a los que han pasado por esa silla de emprendimiento, llame la silla de emprendimiento, que sigan con esa pasión. Debes vender lo que vendes con más pasión, ¿cierto? Acuérdate que es importante que, y voy a aprovechar que esto se vuelva un poco didáctico, y me aprovecho de la bondad de Lina, y es, empieza vendiéndote tú de una vez con el producto, o sea, no contar la historia, de que, mire, yo te empiezo a decir, nosotros transformamos la belleza de la mujer con aretes, con esto, con otro, entonces tenemos un concepto diferente de belleza montonera, ¿qué es diferente? Entonces te van a llamar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, porque al final quedamos con el producto, cuando pudo haber sido desde el principio. O sea, eso es cuestión de entrenarse para el famoso elevator speech, o sea, es un speech muy vendedor, esa es la recomendación, porque el producto tiene, lo presenta muy bien, es decir, es cuestión de mejorar algunos aspectos que ya la tiene clarísima ella además. Gracias.